El capibara es el roedor más grande del mundo. Estos impresionantes mamíferos semiacuáticos se encuentran en gran parte del norte y centro de América del Sur, aunque se ha visto una pequeña población invasora en Florida. Están estrechamente relacionados con cobayas y más lejanamente relacionados con chinchillas. Nombre común, carpincho, capibara, chigüiro. Nombre científico, hidrocoerus hidrocaeris. Tipo mamífero, dieta herbívoro. Tamaño, tiene una longitud de 106 a 134 centímetros y una altura de 50 a 62 centímetros. Peso, entre 35 y 66 kilogramos. Esperanza de vida, los capibaras viven alrededor de 6 años en promedio en la naturaleza y hasta 12 años en cautiverio. Distribución es una especie de roedor estrictamente sudamericana. Su área de distribución se extiende a lo largo de la mayor parte de Brasil, Uruguay, Venezuela y Colombia, hacia el sur hasta las Pampas Argentinas y hacia el oeste hasta los Andes. Los capibaras se encuentran solo en áreas donde el agua es fácilmente accesible. Los pastizales inundados son un hábitat privilegiado, al igual que los bordes de las marismas y los bosques de tierras bajas, donde el pastoreo es bueno y hay agua durante todo el año. Sin embargo, ocupan una variedad de hábitats, incluidos bosques secos, matorrales y pastizales en toda América del Sur. Su pelaje es áspero y delgado y es de color marrón rojizo en la mayor parte del cuerpo, volviéndose marrón amarillento en el vientre y a veces negro en la cara. El cuerpo tiene forma de barril, es robusto y no tiene cola. Las patas delanteras son ligeramente más cortas que las traseras y las patas están parcialmente palmeadas. Esto, además de la ubicación de los ojos, oídos y fosas nasales, en la parte superior de la cabeza hace que los capibaras se adapten bien a la vida semiacuática. Los capibaras son herbívoros y se alimentan principalmente de pastos y plantas acuáticas. La corteza y la fruta se consumen ocasionalmente, también comen sus propias heces por la mañana. Ahí es cuando su caca es rica en proteínas debido a la gran cantidad de microbios que digieran las comidas del día anterior. Debido a que las hierbas que comen son tan difíciles de digerir, comer sus desechos esencialmente les permite digerirlos dos veces. Los capibaras viven en grupos de alrededor de 10 adultos de ambos sexos, aunque los grupos pueden valer en tamaño de 3 a 30 y a menudo se forman agregaciones más grandes alrededor de los recursos hídricos durante la estación seca. Cada grupo mantiene y defiende un territorio que engloba sitios de alimentación y descanso. Entre los machos existe una estricta jerarquía de dominación impuesta mediante la persecución y raras veces las peleas. La vida en grupo parece ser extremadamente importante para la supervivencia del capibara. Sin un grupo, un individuo está excluido de la mayoría de los hábitats de pastoreo y no tiene posibilidad de encontrar pareja, por lo que rara vez se encuentran capibaras solitarios. La sociedad de los capibaras es relativamente estable a lo largo del tiempo. La pertenencia al grupo cambia raras veces y un grupo puede mantener un territorio durante más de 3 años. Los capibaras son susceptibles al estrés por calor. La actividad es principalmente crepuscular y la parte más calurosa del día se pasa en el agua. Los capibaras son buenos nadadores, ayudados por el hecho de que sus cuerpos son solo un poco más densos que el agua, parecen estar tan a gusto en el agua como en la tierra. La vocalización parece ser muy importante en los grupos de capibaras, pero se desconoce el propósito de muchos de los sonidos emitidos. Sin embargo, los jóvenes vocalizan casi constantemente y la comunicación vocal entre adultos también es común. Los individuos hacen una especie de ladrido para advertir al grupo del peligro, esto a menudo resulta en que todo el grupo se precipite hacia la relativa seguridad del agua. El olor también es importante, especialmente en el apareamiento y el establecimiento de dominancia. Los capibaras machos tienen un bulto desnudo en la parte superior del hocico, conocido como glándula morillo, que segrega un líquido blanco. El olor de este líquido actúa como una huella dactilar olfativa, señalando el estado del individuo. Se flotan árboles o arbustos para marcar el territorio o se untan el cuerpo del macho para anunciar su estado y voluntad de aparearse. Tanto los machos como las hembras tienen dos glándulas a cada lado del ano. La combinación de sustancias químicas en el líquido que segregan también está muy individualizada y parece utilizarse para reconocer a los miembros del grupo y marcar el territorio. Los capibaras son de poliginosos a promiscuos. Los capibaras se reproducen durante todo el año con un pico de actividad reproductiva a comienzo de la temporada de lluvias. Cuando una hembra entra en celo, un macho comenzará a seguir la de cerca, a veces durante largos periodos de tiempo antes de que ocurra el apareamiento. La copula ocurre en el agua y típicamente dura solo unos segundos, pero una hembra usualmente copula varias veces por periodo de celo. Las crías nacen después de 150 días en camadas que varían en tamaño de 2 a 8. Las crías comienzan a pararse y caminar poco después del nacimiento y pueden pastar dentro de una semana después de nacer. Se destetan aproximadamente a los 3 meses de edad, tiempo durante el cual amamantan tanto de su propia madre como de las demás hembras del grupo. Los capibaras jóvenes permanecen con el grupo de sus padres hasta que tienen aproximadamente un año. Tanto antes como después del destete, las crías se mueven juntas en una guardería y parte del trabajo de los padres, como amamantar y vigilar el peligro, se comparte entre todos los adultos del grupo. Durante gran parte de su primer año de vida, las crías son pequeñas, lentas y se cansan fácilmente, lo que las hace especialmente vulnerables a los depredadores. La protección de su grupo natal es fundamental para mantenerse con vida. Poco se sabe sobre el cuidado parental individual en los capibaras, pero parece que, debido al estado precoz de los jóvenes y al sistema de crianza cooperativa, el tiempo y los recursos dedicados por cada padre después del nacimiento son mínimos. Sobre todo cuando son jóvenes, los capibaras son una fuente importante de alimento para muchos depredadores grandes, incluyendo anacondas, caimanes y jaguares. Mientras pastan, están constantemente en busca de depredadores y emiten un ladrido de alarma cuando se les ve. A menudo se esconden en el agua, construo las fosas nasales y los ojos expuestos y pueden permanecer completamente sumergidos hasta por 5 minutos. La UICN enumera a los capibaras como una especie de menor preocupación, citando a su gran población, gran distribución y ocurrencia frecuente dentro de áreas protegidas. Sin embargo, algunas poblaciones locales están en declive debido a la caza excesiva. Si te gustó este video y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos videos.